Con el señor Roberto Tapia, quien es el gerente de servicios públicos para que se pronuncie sobre el desperfecto que hay en la plazuela Raimondi, justamente de una verba. ¿Qué tal, señor Tapia? Buenos días. ¿Qué tal, amigo Julio? Muy buenos días. Sí, lo que pasa que ahí en el borde de la vereda, en la plazuela Raimondi, más conocida como la plazuela Gildemeister, obviamente lo conocemos así, Sí, lo que pasa que hace algún tiempito atrás pasó una unidad de carga de pollos de aves y se pegó mucho y lamentablemente partió parte del concreto de la vereda y a raíz de ello algunos pequeños adoquines están también saliendo de sus lugares, pero ya vamos a succionar todo este inconveniente la semana que viene porque lo que pasa es que nuestro albañil está de vacaciones y el jardinero que también entiende de ello está un poquito delicado de salud, pero vamos a hacer lo posible en darle solución a lo corto plazo para poder así tener ya la tranquilidad y los transeúntes de aquella zona, ¿no? Claro, entonces, señor Roberto, esto significa que en estos días que he superado, de repente retorne el trabajador y también el señor supere su salud, se va a dar solución porque, bueno, los vecinos de ese sector se sienten un poco incómodos, ¿no? Sí, no te preocupes, amigo Julio, de todas maneras le vamos a dar solución como dé lugar para poder, como se valga la redundancia, no tener la tranquilidad de aquellos transeúntes y los vecinos de aquella zona, ¿no? Claro, ahora en cuanto a los restos de parques, ¿cómo va este señor Tapetó? Sí, estamos... Cuidado, dando el mantenimiento a las áreas verdes, lo que es... Así es, estamos dando el mantenimiento, la limpieza, hoy día estamos terminando lo que es Molino Cajanleque, lo que es el mantenimiento, la limpieza y la poda de esas áreas verdes de la plazuela, ¿no? De ahí, del centro poblado de Molino Cajanleque. Posterior a ello, también ya estaremos por aquí en la avenida del cementerio. El mismo cementerio también ya se ha dado el mantenimiento respectivo. Por cierto, le voy a conocer a la ciudadanía en general, ¿no? Que ya se reaperturó la atención normal, ¿no? En el cementerio general de nuestro distrito de Chocope, en el cual consiste de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Eso significa que es todos los días ya que puedan acudir los familiares al Campo Santo? Así es, amigo. Todos los días ya estamos con la atención ya normal, ¿no? Así como se venía dando antes de la pandemia, ¿no? Pero ya a partir de esta semana, del lunes, que ya pasaron, ¿no? Entonces estamos atendiendo con total normalidad. Muy bien, señor. Muchas gracias.